Amados hermanos, en estos negocios de reinos de Dios, algo que le decía y es el cambio en el Evangelio Me dicen la gente que estos días, Pastor, ¿qué es lo que está pasando? Digo yo, no, los tiempos han cambiado Pero el Evangelio sigue siendo el mismo, no importa los tiempos que vengan, el Evangelio sigue el Evangelio de la gracia El Evangelio de promesa sigue siendo el Evangelio, Él no cambia, cambian los tiempos Pero Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, Él es tu amigo, Él es tu salvador Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de señores, todavía hasta la eternidad Aleluya, algo que está pasando, ahora aquí quiero tocar un punto que me quitaron anoche la hermana Ibelice Y es la promulgación de leyes de parte de los estados Ahora en Argentina, uno cuantos estados de Estados Unidos, sabe, matrimonio, ahora no es homosexuales, gay Y nos hicieron tragar uno aquí Y me dicen, un joven me preguntó ayer, antes de ayer, Pastor ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia no se ha pronunciado en este asunto Y que no, hay unos apóstoles y unos líderes que están allá arriba Que no quieren pronunciarse porque no quieren que le quiten la visa Es decir, que hay pastores negociando, líderes negociando Que no quieren denunciar lo que está pasando Porque no quieren que le quiten la visa ¿Qué me importa a mí? ¿Qué tan bueno está los Estados Unidos? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan valoranza? Para yo irme para allá No he visto a los dirigentes del concilio Ni los nuestros, ni de ninguna iglesia No he visto haciendo pronunciaciones, ni ninguna proclama Están todos en silencio Ahí está, a mí si te oye García Ahí si te oye lo que están en el palacio Es que hay que decirle, dice la palabra en Miquea Hay de lo que dicen a los buenos, malos Y a los malos, buenos Hay un silencio, iglesia No han tirado ese muerto Para escapar a República Dominicana Porque quieren que en Dominicana También se apruebe toda esta diablura Y los líderes están callados Porque quieren, oye bien Prefieren mantener relación con los hombres Y no con Dios Amados hermanos Tiempo peligroso Tiempo de negocio Se está negociando Hay temor Hay miedo Usted quiere un visa Usted quiere un visa Para viajar A Estados Unidos A Norte América Yes, yes, yes Usted no se pronunció En contra de los matrimonios gays Sí Y qué tal usted Si le parece Entre ese matrimonio Entre hombres De preferencia sexual Usted no sabe Que a uno se puede hacer preferencia Es cierto Es cierto Sí, sí, sí Y por qué usted se pronuncia así Pues yo entonces Diego lo aviso Hoy Esos son los tiempos difíciles Para ver si los hombres de Dios Para ver si los hombres de Dios Estamos en los tiempos de desafío Nadie quiere echar el pleito Nadie quiere enfrentar Nadie quiere enfrentar ese tiempo Queremos estar bien Con Sodoma y Gomorra Oh sí Hay que denunciar Esto hay que denunciarlo Porque cómo es posible Que aparezcan hombres Contradiciendo La verdad es de Dios Legalizando cosas En contra de lo divino Iglesia Y si está Legalizando cosas En contra de lo divino En la sociedad ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos A punto De cualquier acontecimiento Estamos a punto De la manifestación Porque si los cabezas Están callados Sabiendo que está mal ¿Por qué no dicen Eso no está bien? Es porque Son tiempos De desafío Son tiempos De lucha Son tiempos De contienda Son tiempos De decisión El tiempo está Para decidir El tiempo está Aleluya Para tomar decisiones Con peso Decisiones No se puede negociar Con la injusticia No se puede negociar Con el pecado Dice el Señor Ustedes son Pueblos santos Pueblos adquiridos Pueblos escogidos Por tanto Salgan de en medio De ellos Iglesia Hay que salir De la inmundicia Y llegar a la santidad Y llegar Aleluya Mantente